hola familia muy buenas tardes cómo están todos bienvenidos al canal de la tía rosa magali tras de cámaras el día de hoy es un día muy especial ya que mi hermana rosa va a estar de manteles largos porque hoy hace 14 años que dios le dio una bendición más hoy es cumpleaños de de juliet emely y ya están ya están dando inicios aquí para le van a hacer una comidita algo sencillito y pues va a ser nada más aquí familiar por ahí está mi comadre chenny picando la verdura mi comadre chenny está haciendo orejones de jitomate ya por este lado y sus orejones de pepino también le va a poner por aquí naranja y me imagino que estos camarones son para eso verdad entonces acá de este lado mi hermana ya pico también aquí tiene zanahoria cilantro cebolla chayote y papa esto lo tiene porque va a ser un caldito de camarón también va a ser como una ensaladita y de este lado ya tiene el agua hirviendo para los camarones donde tienen los camarones en el refri y este hoy van a ser unos camaroncitos unos camarón un caldo de camarón y una ensalada verdad esto va a ser como una botana ya ven que hay botanas de camarón seco pues esto es lo que se va a hacer el día de hoy ya que juliet está cumpliendo hoy 14 años ven acá julie para que te te miren miren por aquí está juliet hoy está cumpliendo hoy está cumpliendo 14 años y miren trae su camisa manchada de masa porque le tocó tortear juliet hace las tortillas casi siempre casi siempre le toca tortear y por acá está la princesa de la casa greñuda pero bien chula bebeja salúdalas a todos los seguidores dile suscribanse en el canal de machío dile que no olviden dejar su like y que se suscriban y pues sí hoy aquí va a estar bien por aquí está la tía rosa y anda metiendo les digo que hoy hace 14 años que dios te mandó una bendición más aunque a la bendición está más grande que la mamá miren la bendición chiquita esa fue su primer bendición de la más chiquita y si verdad como es de la más chiquita o michi no michelle también está bien alta sí y pues hoy juliet está de mantel el dargo aquí chery nos está nos va a preparar una botana con camarón seco entonces nos invitamos ahorita nomás que terminemos el quehacer nos vamos a sentar ahí en la calle a comer la rica y deliciosa botana y pues sí hoy va a ser un día de de comer carambones y brenda va a ser mole viviana y nana hola natalia está despachando los raspados bueno ahorita los continuamos en un ratito miren qué rica se mira la naranja bueno toda la verdura cebolla no le van a poner porque aquí en la casa a usted tampoco le gusta la comadre ni a rosa tampoco aparte dije para que la esté mordiendo aparte y de este lado si ustedes escuchan esa raspadera es porque porque mi comadre chenny vende raspados miren ahí están para las personas que tengan sed y quieran venir a tomarse un raspadito pues con confianza yo me estoy tomando uno aquí miren de fresa de leche es el que más me ha gustado de todos de fresa de leche bien rico y tu mamá mucha verdura mucha verdura bueno miren ya rosa le va a poner allá el ya va a coser este vamos que la tierra está mucha parrita sí no alcanza con la cuchara que tiene le va a poner ahí la es algo ahí una comidita ahí nada más para que la festejada no no pase el día por alto ajá pero ya vienen sus 15 años también ya estamos por ahí haciendo los preparativos entonces vamos a hacerle ahí algo pequeñito y esperar si dios nos da licencia y estaba esperando un frutero ¿no sacaste el apio o sí? no o sea a lo mejor si baja porque está si ahorita a lo mejor baja pero que si chenny que si ya va a faltar si vieras mandaba a julieta a buscarla jamás como la prepara yo no sé nomás ponle poquita sal y ya así así ahorita la sigamos continuando con el vídeo miren ya mi comadre aquí preparó este platillo yo le ayudé un poquito a decorarlo y ahí dentro del vasito bachamoy y salsa valentina y tajina en polvo miren qué delicia de botana esto sí se ve delicioso miren miren qué rico así que para que se animen y se preparen una botanita así como esta miren le voy a quitar un camarón para que vean ahí adentro va la salsita miren eso es puro chile para que mojen ahí el pepino y los camarones así que ya por aquí está otro y aquí viene otro platillo no hombre si ahí sí se va a poner de a peso el kilo miren ya van a preparar otro ya van a preparar otro ya ya escucharon miren ángela porque tú no quieres camarones qué le pasó a tu mami la mordió que tú no has escuchado la canción que si la jaiba te va a morder te va a morder pero los camarones también muerden no pues esa es verdura miren qué bonito quedó así que se animen se animen a preparar esta rica botana miren se ve bien rico se ve muy riquísimo ahí está mi comadre decorándolos y allí está la pintura miren ya escucharon ay qué chula mi niña y qué hija oh esa es la cocina sí ay qué bonita tu cocina qué de plat de frut oh miren aquí está la sala de ángela y allá está el portal y allá están las plantas ahí en la tienda ahí están las plantas a ver vamos pues a verlas miren a mi hermana Rosa ya en un video les había comentado ya en un video de los míos no de los de ella que le gustan mucho las plantas verdes y tiene una mano pero buenísima para las plantas miren puras plantas verdes tiene ella miren aquí le puse ahí está el platito donde lo embarré de chamoy y luego tajín y ya dentro bátalo también por fuera miren bien bonito bien bonito que está ay qué bonita miren ahí está el cuarto miren miren qué bonito miren el durazno también este durazno cómo se llena de duraznos miren y ahorita creo que es el tiempo de los duraznos miren está pero bien lleno y estos duraznos son de los duraznos que son de como de huerto porque estos duraznos cuando se ponen maduros huelen bien rico hagan de cuenta no de los duraznos esos grandotes ya ves que hay unos duraznos que cuando maduran se ponen amarillos pues estos son los duraznos estos miren ay sí también tienen escaleras miren y Ángela y Ángela les dio un tour por el porche de la casa miren qué bonita aquí le tapamos el nido a la cotorrita tapamos esta yo la tapé ayer porque tiró un huevito para afuera a ver si saca pajaritos Rosa ¿cómo se llama esta plantita? esta se llama vestido de novia o cola de novia o moneda ¿quién saca o cola de novia o moneda? no sé miren qué bonito miren ahí está Ángela dándoles un hizo otro pajarito miren y pues bueno ahorita ya nos despidemos ahorita continúan con el video miren miren nomás qué delicia qué rico qué qué bonito se ve todo esto en ahí mi comadre está decorando el otro ¿qué dice mi bebé? ya les enseñó ya les enseñó la cocina la sala las plantas ¿qué otra cosa? el refri la farmacia farmacia guadalajara con plátanos y camarones a ver a qué es puro plátano con camarón vas a estar como la que digo que su mamá les preparaba agua de sandía con plátano miren miren qué bonito mira Julián ven a ver qué bueno se ve aquí mira mira qué rico a ver por acá por acá subite subite porque ya voy a cortar el video miren vamos acá espérame ya está miren vinieron a los raspados si les pusieron un nudito a los raspados que no se les vean ir a tirar de vanilla de qué de si agua leche miren ángel ella sigue comiendo le digo a mi hermana que despide este video para hacerlo así cortito y este y ya continué con otro video para la hora de la comida voy a despedirme en el video voy a despedir también este camarón y es el último bueno pues es todo lo que les vamos a compartir en este en este video es algo ahí cortito pero vamos a viene la segunda parte ya cuando esté listo por ahí el caldito no sea este espérame pues di que se suscriban pues a tu canal que dejen su like bueno pues ya ya escucharon no tú dilo esto es vení aquí de este corazón y como les iba diciendo nos vamos a ver al rato porque la tía rosa tiene que irse un ratito al toqueador al toqueador a ver qué por ahí se puede hacer y pues ya saben los que son nuevos ahí en mi canal bienvenidos y pues los invito a que se sigan suscribiendo aquí al canal de la tía rosa este por ahí vamos vamos a tratar de estar un poco más seguido con ustedes compartiéndoles aunque sea por ahí pues los videos cortitos y pues antemano hay muchas gracias a todos nuestros seguidores los que se vayan suscribiendo bienvenidos ahorita nos vemos un saludo